Yo creo que Alberto Núñez Feijó, no solo en un plano personal, sino que es desde luego un referente, una autoridad moral dentro del partido, y no tanto porque haya ganado en cuatro ocasiones por la mayoría absoluta, que eso solo está al alcance de personas elegidas que se pueden contar con los dedos de una mano. Ha demostrado una gestión eficaz, un compromiso con los servicios públicos y ha actuado siempre con moderación a la hora de entenderse, de dialogar con otras fuerzas políticas, pero con firmeza a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que desde luego, desde mi punto de vista, no hace falta que lo diga o que lo reitere, es una persona que tiene el respaldo y la confianza de la inmensa mayoría de las personas de Castilla y León, del Partido Popular de Castilla y León.